La policía rescató a una menor que fue amarrada a un barrote ubicado frente a su domicilio en la colonia Las Delicias de Tijuana, Baja California. De acuerdo con información difundida por el semanario Z, a través de una denuncia ciudadana se dio a conocer que como castigo, una niña de entre 4 y 5 años de edad había sido amarrada a un poste por su progenitora. Agentes municipales adscritos a la unidad operativa contra la violencia doméstica acudieron al lugar de los hechos y rescataron a la pequeña, quien ya tenía aproximadamente una hora en esa condición. Trascendió que la madre de la menor fue presentada ante un juez y la niña puesta a disposición del DIF estatal para luego ser trasladada a un albergue temporal. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.